¿Qué es la colonia de Tustla? ¿Qué es la colonia de Tustla? Que nadie esperaba, pero que nosotros estamos haciendo frente porque todos los chiapanecos y las chiapanecas lo requieren y nosotros estamos para protegerlos. De manera tal que agradezco mucho al equipo que me acompaña hoy, agradezco mucho que salgamos a caminar, que nos estamos asoleando, pero lo estamos haciendo por una causa justa. Y eso solamente sabemos que se retribuye de una sola manera, a manera de justicia social y eso recae en la bendición para nosotros y nuestra familia. Muchas gracias a todos por permitirnos entrar a los hogares y gracias a ustedes por ser realmente salvadores de vida, así es como le llamo yo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, secretario.